Mejor es ir al instituto e irme para Australia a trabajar ¿En serio? ¿Para qué estudias sin la universidad? Porque voy a ser un instituto Marco, ¿qué te pasó? Tranquila, Cristian, tranquila Yo te la toqué sin querer ¿Sabes que este parkour está editado, no? ¡Ah, ya sé cuál es! No, no, loco Ah, no le huevadas Cristian, de mierda, te pica el culo No, no Bueno, sí Entonces ya te lo arrascaron También, también Ay, loco Ah, no, pero está diferente Sale, 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 que tengo pizza ¡Ay, por miedo a que me... ¿Qué? El trujito no se notó, ¿verdad? Pues de puta No, vergante, pues de serio, maricón Sale, 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 por todo eso, en serio Cristian, de mierda Y lo peor es que le sale bien a esta perra Lo peor es que le sale bien a la zorra esta ¡Cigre, quítate! Aguanta, quítate, mamá A ver, quítate, quítate ¡Quítate! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Dale, espérate, la puntita Pase, pase, maricón Dame permiso, entonces Cuidado, cuidado ¡Ah! No, bueno, te voy Ahora yo me quedé aquí ¡No, no! ¡Qué imbécil que soy, loco! ¿No hay cómo llegar derecho o no? Y yo de último ¡Qué mierda, loco! ¡Y te voy! ¡Primero ojo! ¡Y te voy! ¡Primero ojo! ¡No, me caí! ¡Me caí! ¡Puta! ¡Puta! Pero tocaste punto ya No, 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 te voy a tocar, punto Yo todavía ni he tocado, punto ¡Ah! ¡No, huevo! Ahí está el Tigre Es por acá Sí, es duro No, no le duro No, no le duro El Tigre me volvió a caer por mi Ya, toma El Tigre sí es buena agenda Y por eso la vida de Aero no estamos ¡Ah, a ver! ¡Ah, mierda! ¡Me revito! De verdad, eso sí me gusta ¡Puta! 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 Ya, no, ya me caí Ya, no, ya me caí Yo me caigo solo No hay me tumo Me caigo solo ¡Ojo! 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 ¡Quién va primero! ¡Primero! ¡No fue bien! ¡Marcos! 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 Ahí como pagaste Juan ¡No! ¡No! No, no, no! Si no te caes tú te tiro yo Te tiro yo Ok ¡Tígame! ¡Jajajajaja! Dijiste, tírame ¡Yo te tiré! Dijiste, tírame ¡Yo te tiré! ¡Yo te tiré! ¡Uy! El Christian la está grabando ¡Hola, pizza gay! ¡Ah, por favor! ¡Hola, pizza gay! No tengo espacio en la memoria Ajá, si, no tienes espacio en tu memoria, ¿por qué? Se juro que no tienes espacio No, si tiene espacio en ese culo No, si tiene espacio en ese culo El tigre, ¿no? El tigre si tiene espacio El tigre si tiene espacio No Todo chupo con el del mazo El coño iba a decir De tu mamá nomás Chucha de tu mamá Chucha de tu mamá Hola, hola, hola Ya, ya Anasen Marcos Puta por ver Marcos Me caí ¡Pinche mierda! ¡Mierda! ¡Ay! Me va a costar un huevo, de verdad ¡Ayuda! Si tendrás ¡Ay, güey! ¡No, no, no! No, 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 no es enorme No se te pierda Te dice gracias, maricón Gracias, maricón ¡Gracias, maricón! ¡Gracias, maricón! Te dice gracias, perra malagradecida No, si, si, adentro Afuera Uy, choc Se hace que no lo veo Ya, mucho Vaya mierda, loco Ya me alcanzaron por culpa de esta mierda Que no quiere penetration Aguanta, mamá, verga Pero si el punto está ahí ya ¿Cómo es la hueá? Loco, ahí tienes que hacer un segundo Aquí la hueá está rara por mano No puedes cargar dinero La hueá es así, huevo Huevo, huevo Claro, pues, huevo Claro, pues, huevo Eres loco, ¿qué es con quien muere? ¿Cómo coges la punta de llave? No jodas, que ya me alcanzaron Es que esta mierda está hecha un lío, loco No jodas No jodas No jodas No jodas No me caigo, no me caigo, si me caigo No, no me caigo No, si, si, si Bueno, de aquí confirme a un forno y quiero ir Puta, que rico Quiero ir o no Que, que? De aquí a un forno Ay, por favor Ay, por favor Ay, hermano mío Hermano mío, hermano mío No, 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 no Ay, es el último, cabrón No entiendo, loco Cabrón, en el último Cabrón, en el último Cabrón, en el último Cabrón, en el último Cabrón, cabrón Canta o cual, casi Vengo Qué pasó, qué pasó Ay, otra vez Hombre Pero no reímos por los hijos de igles Sino que habiendo que pasa acá Yo sí me reímos, mi chico Ando, buen cabrón Mipa chupa Nooo Pensé que debía ir por allá, pero bueno estoy hackeando el sistema chicos mira y no puede ser en el tubo como ya quiere este punto mira como si voy segundo porque voy segundo que malos prácticamente va del tercero nada más me caga tener que hacerlo legal loco loco huye ultimo loco huye ultimo loco huye ultimo como si mira quien habla loco yo estoy aqui echo el tonto porque porque quiero loco porque sino ya que rato me hubiera pasado esta mierda y me van a pasar por tonto por tonto carabinero casi sin esto claro po hueon las cosas son asi culeao jajajaja jajaja pues la vaina no son todas siempre asi a verse las cosas cambia Yo no entiendo por mano ¿Esta cuestión es así o...? ¿O cómo es tú? ¿Me la estoy sacando del orto, hermano? Hermano, del orto no El coñito Aquí se puede hacer la guarrita ¿Esta cresta es así? ¿Esta es así, hermano, del orto no? Si, así es la cuestión Ya estoy yendo a la meta Ya que rato hubiera terminado esta carrera de los juegos Yo por estar tratando de hackear la carrera La carrera lo estoy haciendo más largo Más o menos como a mí No me vas a dar a seguir ahorita No me vas a dar a seguir ¡No! Te cayó, te cayó No, yo también Estaba con compañía, bro ¡Ojito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mire, mira! ¡Me salió, me salió! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No, conches su hermana! ¿Para dónde la bailó? tira y me salio es que soy mi pro loco loco tira hizo algo y no me salio y yo lo hice y me salio marica pasa por tu premio y como era eso habia una rampa verde o negra tira habia una rampa verde tenias que dar la vuelta pero por donde hay que ir? por el puente este? no por el finito y despues de ese finito tira otro finito osea ahi va bien osea ahi va bien pero no hagan la guerra como las bolas fue huevon maneras epicas de coger los points aqui te la meta para donde? pero es para el lado que yo mismo lo hice bueno tío cristian porca pero para que blado? oigan se acuerdan de esa parte que decía este man de pues nada chicos tenemos la meta por aquí espero que les haya encantado el parkour ha estado guapisimo eh? me ha gustado y nos vemos chicos en un proximo video no olvides suscribirte al like y activar la campanita y nos vemos hasta una proxima bye 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 y de veras el sábado grabando? si nooo